Poned hoy, una voz querida, dejémonos conducir en el desierto de nuestras vidas, por la doctrina y la vida de nuestros padres en el reino. Shalom, Beto, paz y bien. De las obras de San Buenaventura, obispo, en ti está la fuente de la vida. Y tú, hombre redimido, considera quién, cuál y cuán grande es este que está pendiente de la cruz por ti. Su muerte resucita a los muertos, su tránsito lo lloran los cielos y la tierra. Y las mismas piedras, como movidas de compasión natural, se quebran. Oh corazón humano, más duro eres que ella, si con el recuerdo de tal víctima, ni el temor te espanta, ni la compasión te mueve, ni la convulsión te aflige, ni la piedad te ablanda. Para que, del costado de Cristo dormido en la cruz, se formase la iglesia y se cumpliese la escritura que dice, mirarán al que traspasaron, uno de los soldados lo hirió con una lanza y le abrió el costado. Y fue permisión de la divina provinencia, a fin de que, brotando de la vida, sangre y agua, se derramase el precio de nuestra salud. El cual, manando de la fuente arcana del corazón, diese a los sacramentos de la iglesia, la virtud de conferir la vida de la gracia, y fuese para los que viven en Cristo como una copa llenada en la fuente viva, que brotan para comunicar vida eterna. Levantate, pues, alma amiga de Cristo, y sé la paloma que labra su nido en los agujeros de la pena. Sé el pájaro que encuentra su casa y no deja de guardarla. Sé la tórtola que esconde los borrullos de su castroamor en aquella aventura sacratísima. Aplica a ella tus labios, para que bebas el agua de las fuentes del Salvador, porque esta es la fuente que emana en medio del paraíso, y dividida en cuatro ríos, se derrama en los corazones amantes, riega y fecunda toda la tierra. Corre con vivo deseo a esta fuente de la vida, y luz donde quieras que seas, ¡Oh alma amante de Dios, y con toda la fuerza del corazón exclama! ¡Oh hermosura inefable del Dios altísimo, resplandor purísimo de la eterna luz! Vida que vivificas toda vida, luz que ilumina toda luz, y conserva en perpetuo resplandor millares de luces, que desde la primera aurora fulguran ante el trono de tu divinidad. ¡Oh eterno e inaccesible clave y dulce manantial de la fuente oculta a los ojos mortales, cuya profundidad es sin fondo, cuya altura es interna, su anchura ilimitada y su pureza impermeable! De ti procede el río que alegra a la ciudad de Dios. Recrea con el agua de este deseado incurrente, los de secos labios de los sedientos de amor, para que, con voz de regocijo y gratitud, te cantemos himnos de alabanza, probando por experiencia, que en ti está la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!